En el Club Polo Viejo de Cota, Cundinamarca, se realizó el Seminario de Igualdad y Oportunidades en el Deporte, con la presencia de conferencistas locales e internacionales para generar reflexiones sobre la equidad de género en los diferentes contextos sociales a través del deporte. Esta iniciativa de la Comisión de Equidad y Diversidad en el Deporte del Comité Olímpico colombiano, en la primera jornada contó con las ponencias de la Presidenta de la Federación Colombiana de Disco Volador, Ana Rodríguez, la panelista internacional María Josefa Coronel, abogada del Comité Olímpico de Ecuador, la Jefe de Área de Implementación e Integración en el Servicio de Policía para la Paz, la Teniente Coronel Evelsi Yvette Guerrero. La agenda del seminario también desarrolló las conferencias a cargo de Janet Arias, atleta salvaguarda del deporte y miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico colombiano y de la doble medallista olímpica Yuri Alvear, quienes dieron sus reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que es muy importante el mensaje de poder ver las adversidades como una oportunidad y creo que ese cambio desde el punto de vista mental, creo que puede darle una paz y también un impulso de cooperación que hoy las mujeres nos falta entre nosotras mismas y esto me parece muy bonito, toda esta posibilidad de poder hablarnos entre todos, entre hombres, mujeres, porque nos falta mucho más apoyarnos y cuando vemos las adversidades como oportunidades no es que nos retemos y tengamos que siempre ser líderes, pero hay veces hay mujeres que pueden ser líderes y también tener mujeres que las podamos seguir y acompañar en ese camino y creo que estos son eventos que precisamente dejan esa oportunidad para que podamos seguir construyendo alianzas y situaciones que puedan ponernos en esas posiciones en las que podamos generar una verdadera equidad e igualdad de oportunidades. Bueno, yo definitivamente el día de hoy me llevo esas palabras de la doctora de esa educación y la preparación, pienso que es importantísimo, muchas veces pensamos que porque ya tenemos cierta edad, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, no podemos seguir preparándonos, no es un buen tiempo para educarnos, para capacitarnos y yo pienso que es importantísimo porque así como yo estoy educada, eso mismo lo voy a compartir a todos los que están a mi alrededor o yo tengo mi hijo y seguramente él crecerá respetando las mujeres, entendiendo que las mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades, porque tiene en su casa una mamá que le da ejemplo y obviamente un papá que también le da ejemplo de cómo respeta y apoya a su mamá y también esto hace parte de la educación que nosotros tenemos, entonces definitivamente el mensaje de mi parte es eso, que no paremos de aprender, que sigamos capacitándonos, que tengamos esa motivación de seguir creciendo para que cualquier lugar que nosotros ocupemos, cualquier sitio donde nosotros lleguemos, pues podamos darla toda como decimos nosotros popularmente y poder aportar ese tejido social que es al final lo que nosotros buscamos, un mejor país, un mejor mundo para todos. Este seminario de igualdad de oportunidades en el deporte finalizó con un panel que contó con la asistencia de todas las conferencistas y de la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad y Secretaria General del Comité Olímpico Colombiano, Ana Edurne Camacho Corredor, un espacio que permitió cerrar el evento con reflexiones y mensajes importantes sobre la igualdad y equidad en el deporte.